Por años, el ex Liceo Técnico Femenino de Temuco, emplazado en la esquina de Claro Solar con Aldunate, ha estado en el abandono. En 2011, este lugar era utilizado por artistas quienes se dedicaban a la difusión de diversas expresiones culturales. Hoy, el panorama es este. Los daños en la estructura son evidentes. Quienes años atrás utilizaron este lugar, hoy volvieron para ser testigos de esta firma, con la que el ministro de Bienes Nacionales entregó el inmueble al municipio de Temuco. Gracias a Dios se concretó y esperemos que sigamos adelante, que esto pueda ser una realidad. El centro cultural nosotros lo teníamos plasmado en nuestro corazón, hacían ya más de 20 años que estábamos ocupando este espacio. Son en total 2.257 metros cuadrados de construcción, los que dentro de poco serán entregados a diversas agrupaciones para el desarrollo y difusión de sus actividades. Nos componemos por ocho áreas fundamentales, que son el teatro, la danza, las artes visuales, las artes comunitarias, arte mapuche, audiovisual, música y literatura. Esperamos contar con todas esas áreas y más que se puedan ir sumando en el tiempo. Estamos trabajando con mucho más ahínco porque sabemos que es algo también para nuestro futuro, para nuestros niños, que también hacemos muchos talleres para niños. Así que nosotros estamos muy, muy contentas por este tremendo paso que hemos dado hoy día. La administración del recinto será municipal y dentro de poco tiempo se espera comenzar con el mejoramiento de una centenaria obra que se encuentra con serios problemas estructurales y sanitarios. Primero la licitación del diseño, que va a ser un llamado y lo vamos a hacer, si no están los recursos del gobierno regional, lo vamos a hacer con recursos propios. Y posteriormente, una vez que esté el diseño, vamos a solicitar los recursos que estimamos en poco más de 5.000 millones para ejecutar esta magnífica obra. Así como fue con el ex liceo técnico femenino de Temuco, son varias de las obras abandonadas que ya están en la mina de autoridades, las que pronto esperan ser traspasadas a diversos servicios públicos. Vamos a recuperar algunos edificios que están en zona céntrica, también en zonas aledañas de las ciudades. Este es el espíritu, este es el cambio de switch, que en el fondo no nos acostumbremos a los edificios desocupados, que no nos acostumbremos a los edificios rayados. Luego de esperar por varios años, las organizaciones de Temuco comienzan a cumplir uno de sus más importantes anhelos, dar utilidad y transformar este lugar en el epicentro de las expresiones artísticas de la capital regional.